Los afortunados que disfrutan de sus vacaciones en julio las han cogido con más ganas que nunca. Desde haber estado tres meses, casi cerca de tres meses metidos en casa, la verdad es que apetece. La cabeza nos pide desconectar, ya sea en la playa, el campo, lejos o cerca de casa. Todos los años dan ganas de irse de vacaciones, pero este año sobre todo más aún. Tenemos que volver un poco a la normalidad y que esto no acabe con nosotros. Nos ha tocado adaptarnos, vivir más o menos cerca a la enfermedad, cambiar nuestra forma de trabajo e incluso tener que afrontar nuevas realidades en lo laboral, algo que ha generado dificultades para dormir, concentrarnos, dar vueltas a pensamientos recurrentes y preocupaciones. Ha generado que tengamos altas hormonas de estrés, agregar hormonas de estrés a niveles muy elevados. Pero a muchos les supera el miedo a las ganas de vacaciones. No sé lo que me voy a encontrar cuando llegue a la playa. Da un poco de miedo. Hay un brote y luego no podemos volver, se pueden complicar las cosas, es mejor ser cautos. Si nosotros mantenemos el confinamiento cuando ya no es necesario, lo que hacemos es aumentar el miedo y la ansiedad a las salidas. Este confinamiento nos ha hecho valorar más lo cotidiano y ahora nos toca volver poco a poco a disfrutar de esa otra realidad que habíamos dejado aparcada. Eso sí, sin olvidar la mascarilla, la distancia necesaria y la higiene constante.